¡Suscríbete! En los ritmos y en la música, en las rimas Volví a volar, volví a soñar No sé si es por ti, pero volví Volví a mí, no lo hago por ti Lo hago por el hip-hop de mi país Volví a volar, volví a soñar No sé si es por ti, pero volví Volví a mí, no lo hago por ti Lo hago por el hip-hop de mi país Yo lo limpie, no lo ensuciéis Con esa mierda de música que hacéis Esto es para vosotros y vuestros Cinco millones de fucking fakes En la calle no se os ve porque os tortean No tiran freestyle porque ni rapean No hacen hip-hop, dicen que trapean No van pa' los barrios porque saben que les pegan Los que están 24-7, pa' ustedes en el counter Estos sí trapean, talegueando O aquí los así no verán, creciendo hierba Entre bambú y aloe vera, palabras eso Y eso es mierda verdadera, por encima De la mugre de tu gente, tenlo presente Llevo 11 años, loco Esto es para siempre, para siempre Para siempre, para siempre Para siempre, llevo 11 años Haciendo ritmos, música, rimas Para siempre, loco Para siempre, loco Que te están contando Que soy mierda, loco Que no me rayen Que tengo hip-hop, que tengo todo Cómelo, cómelo, cómelo Loco Thank you overwhelm Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.